Este pedazo de bestia amortiguada para trail running se llama Brooks Caldera y vamos a reseñarla en este vídeo. Así es muchachada, tengo en mis manos la bestia amortiguadora del momento para los que gustan de las carreras en montaña o en senderos. Estamos hablando de esta Brooks Caldera. Brooks, marca norteamericana que por ahí en algunos países no es tan conocida pero que tiene una larga trayectoria encalzado tanto de trail como de calle. Tiene muy buena reputación entre el ámbito de los corredores especialmente en la parte norte del continente en Estados Unidos de Norteamérica de donde es originaria. Primero te voy a decir para qué tipo de corredores, para qué tipo de ámbitos es esta zapatilla. Es una zapatilla pensada para corredores por supuesto de montaña pero que buscan la larga distancia y que por lo tanto van a priorizar más la comodidad que la velocidad. La zapatilla es bastante liviana, ya vamos a hablar de eso pero vamos a encontrarnos con que no es una zapatilla de las más rápidas y ya vamos a ver por qué. Pero para entenderlo empecemos como siempre hacemos en este canal, desde abajo hacia arriba y allí en la suela vamos a encontrarnos con este taqueado. Es un taqueado medio que no es de los más agresivos pero que tiene bastante buen agarre para todo tipo de superficie, es algo que lo hace muy polivalente. Vamos a encontrar también con este pequeño surco aquí atrás que va a ayudar a que el calzado también sea un poquito más liviano y que tenga un poquito más de control del movimiento en la parte trasera. Control de movimiento que también tiene algo que a mí me ha sorprendido, que parece algo oculto, que aquí no podemos llegarlo a ver muy bien, que es esta especie de fuelle que encontramos ahí en la media suela, en la parte trasera, en la parte del talón, pero que aquí en esta imagen que te voy a mostrar ahora tal vez lo veas más en movimiento. Vas a ver cómo esta parte se hunde, cosa que no lográs hacer con la mano solamente cuando te lo pones y eso a la hora de utilizarla, de correrla, va a hacer que tenga mucha más suavidad cuando aterrizas con el talón. Ya sé que cuando digo esto siempre hay gente que demoniza y dice no hay que caer con el talón. A ver muchachos, esto está hecho para andar en la montaña y en la montaña hay muchos momentos en donde no te queda otra que andar con el talón. Si vos estás bajando en un descenso bastante escarpado, no podés ir bajando de puntas de pie, tenés que ir bajando con el talón para ir frenando. Bueno, en esos momentos es donde más se nota la acción de este fuelle que suaviza los aterrizajes, permitiéndote una mejor transición de la pisada y para que puedas de esa forma también tener más estabilidad. Te hablaba también de esta media suela que es la estrella, la vedette aquí en esta zapatilla porque es donde está el material de una forma, por así decirla, exagerada. Vas a ver acá muchísimo material de esta goma eva que es suavecita al tacto, blandita, que a pesar de su apariencia, que puede parecer algo pesada, hace que la zapatilla sea liviana. Es un material realmente muy, muy liviano y muy cómodo porque es eso cometido. Recuerden esto, esto está puesto acá para darnos suavidad, para darnos esa sensación de ir corriendo sobre algodones. Por eso es una zapatilla pensada para largas distancias en carreras de trail, carreras de montaña. Por arriba nos encontramos con este upper que ajusta muy bien al pie gracias a esta lengüeta. Una lengüeta técnica bastante, a ver, no es minimalista del todo, pero no son esas lengüetas muy mullidas. Una lengüeta más bien armada de un material elástico. De estos elásticos que son muy interesantes porque elastizan en forma longitudinal, es decir, de la punta hacia atrás, pero muy poquito hacia los costados y de esa forma quedan armados y evitan que la lengüeta se te mueva lateralmente. Pero sí que le puedes dar el largo correcto para que no te moleste en el empeine, para que no te lastime, pero que al mismo tiempo cubra los cordones. Un contrafuerte bien mullido y por detrás tenemos algunos detalles que son realmente un lujo en esta zapatilla. Como por ejemplo esta ventanita que tenemos ahí con un velcro que es ni más ni menos que para que pongas las polainas. Sabemos que es un elemento muy útil en las carreras de trail, especialmente en larga distancia, en donde nadie quiere que se le metan piedritas, arena dentro de la zapatilla. Cuando está corriendo tengan que parar mucho tiempo a quitárselas. Por acá, por adelante, también está este ojal para el mismo cometido. Y también aquí al medio tenemos otro elemento para poder sujetar estas polainas en la parte delantera. Entonces tenemos acá adelante para sujetarlas y acá detrás el velcro para que no se te levante y pueda cumplir su función. La polaina es de evitar que se metan elementos adentro de tu zapatilla. La polaina, te aclaro, no viene con la zapatilla. Tenés que comprártela aparte. Tenemos un viejo, viejísimo video en este canal en donde hablamos de una de las polainas de aquí, de una firma argentina de NOAF, que son las que utilizo yo, que la verdad que están muy buenas, son algo económico, que no ocupa lugar en el cajón. Es más chiquito que un par de medias. Y siempre está bueno tenerlo porque no sabes en qué momento, en qué carrera, en dónde vas a correr. El terreno va a requerir que las utilices. Así que es algo que yo te recomiendo siempre tener si sos un corredor o corredora que suele ir, aunque sea de vez en cuando, a las carreras de montaña. Y en el lateral interno del calzado, en la parte trasera y en el contrafuerte, tenemos este detalle, que son cosas que a mí me encantan de los calzados cuando aparecen, porque tiene que ver con pensar en un montón de cosas y en poner estos elementos que, la verdad que no requieren tecnología, que no requieren de materiales que le agreguen peso al calzado. Nada que ver, es simplemente jugar con el diseño para hacer algo que sea más funcional. A ver, ¿cuándo podés utilizar esto? No lo sabés, posiblemente nunca, pero tampoco sabemos si estamos exentos de tener algún accidente o de perdernos en algún lugar, tener algún problema y que aquí podamos poner los teléfonos de nuestra familia, como dice My Crew o Mi Equipo, si querés una traducción ahí al español. Podés poner los nombres de tu familia, de tu gente con los teléfonos, como para que puedan contactarse en caso de que llegues a tener algún accidente, te llegue a pasar algo en alguna carrera o en algún entrenamiento en la montaña. Y eso siempre, qué sé yo, son cosas que, como te digo, no van a hacer a la funcionalidad del calzado, pero que cuando las agregan, a mí por lo menos me produce esa sensación de no solamente tener algo extra, sino de saber que atrás de cada calzado, del diseño del calzado, hay un equipo de gente que está pensando en cada detalle posible para poder mejorarlos, y para mí eso es impagable. Te hablaba recién del peso de este calzado, que parece tosco, parece pesado, y no lo es. Son 312 gramos para este talle 9 de Estados Unidos. Sabemos que el calzado de trail suele ser más pesado que el de calle, porque una de sus características es tener más cantidad de refuerzos, porque el terreno sí lo requiere, ¿no? Tanto por abajo como por el medio y por arriba. En la puntera, por ejemplo, a la hora de patear piedras, patear raíces, tiene que estar protegido, y eso va haciendo que tengamos unos gramos de más, con lo cual estos 312 gramos hacen que sea la media de un calzado de trail, que esté ahí como cualquier otro, a pesar de tener este pedazo de amortiguación, este pedazo de media suela, que realmente se hace sentir y se hace agradecer a la hora de correr largas distancias. No va a ser la zapatilla ideal si querés correr carreras rápidas, de estas de 15 kilómetros, 12, 10 o menos inclusive, por supuesto si te gusta correr y podés correr rápido en estas competencias. Para esas carreras hay calzados que son mucho más ágiles, no tanto por el peso, sino por la agilidad en cuanto a ir más pegaditos al piso y poder tener más tacto. De hecho, dentro de la misma marca de Brooks, tenés por ejemplo la Cascadia, que es un caballito de batalla, que va apuntado más a eso, más al corredor, que va a darle tole tole a la carrera. Tampoco va a ser una zapatilla ideal para terrenos muy técnicos, de estos en donde hay muchas piedras, especialmente piedras muy filosas, en donde por un lado vas a tener una falta de estabilidad, propia de un calzado tan alto, pero también este material, esta media suela, que además de ser alta, es este material esponjoso, bien subacito, se te va a ir rompiendo con las piedras seguramente, por eso te decía esto de las piedras filosas. Por eso es una zapatilla hecha más para terrenos más corribles, para senderos en donde puedas transitar libremente y puedas ir corriendo y corriendo y corriendo por la montaña, sin demasiados cambios bruscos de dirección ni de velocidad. Esto está hecho para ir suave a velocidad crucero, disfrutando del sendero y meterle 30, 50, 80, 100 kilómetros, porque no carreras de estas de 100 millas, de 160 kilómetros, a eso apunta, a eso, a que sientas confort durante una carrera larga, manteniendo tus ritmos a una velocidad crucero, tratando de ser constantes y sin sufrir por debajo de tus pies. Ahora, como siempre, te invito a dejar tu experiencia y compartirla con el resto de la comunidad aquí en los comentarios. Sé que hay muchos que están utilizando esta zapatilla, porque de hecho en las carreras que estuve corriendo en estos meses aquí en Argentina, las he visto en los pies de muchos corredores y varios me han dicho que quedaron maravillados con ese confort que da esta verdadera bestia amortiguadora del trail, como las he bautizado al empezar este video. Deja tu comentario entonces si las usaste, si usaste otros modelos anteriores, o si conoces también la marca, todo lo que creas que pueda sumar, será bienvenido para ayudarnos entre todos en esta comunidad. Me despido, dejándote un abrazo de Finisher, hasta el próximo video. Nos vemos pronto.